La familia de Angélica Rivera está en la mira tras los escándalos que protagonizó el exmandatario Enrique Peña Nieto junto con la modelo Tania Ruiz Eichelman y esta vez es momento de centrar la atención en la actriz Sofía Castro. Sofía Castro regresó a México con grandes ideales para formar parte de una propuesta que la llenó de alegría. Sin embargo, los portales de noticias desean conocer su estado sentimental con Jorge Álvarez, con quien rompió en marzo de 2017. Lo que saltó a la vista de todos es que también existieron rumores sobre un posible regreso con su ex, un tema que la actriz Sofía Castro ya desmintió para el programa Despierta América. Sofía Castro argumentó que no ha regresado de lleno a México, confirmando que sigue viviendo en Los Ángeles, por lo que el motivo real de estar en el país es por los siete meses de rodaje de la telenovela El Último Dragón. Sofía Castro narró que en El Amor no hay nada de qué hablar y está muy contenta con su soltería, una reacción considerada por los usuarios como una indirecta a lo que ocurre con Angélica Rivera y la presunta infidelidad de Enrique Peña Nieto. A pesar de que no se confirmara que lo anterior se relaciona directamente con la situación de su madre, la actriz Sofía Castro se mantiene al margen y activa en sus respectivas labores en televisión, por lo que el tema de la infidelidad permanecerá en el aire hasta que Angélica Rivera brinde su versión de los hechos. Mientras llega la hora de romper el silencio, Sofía Castro ya generó cambios en su vida como el de su look, mostrándose como una chica rebelde y con tatuajes en el cuerpo, claro está, para su participación en El Último Dragón. ¿Qué crees que ocurra más adelante con Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto? Fotografía, Instagram, arroba Sofía barra baja 96 Castro, y el diario de Juárez con información de las estrellas y hola anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.